El alcalde de Casinos, José Miguel Espinosa, ha visitado hoy la sede de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para dar a conocer la nueva edición de la Feria del Dulce, Peladillas y Turrones de dicha localidad, que se celebrarán los días 27, 28 y 29 de noviembre. Miguel es el primer que nos presenta para esta nueva etapa. Y muy bienvenido, porque además es trabajador de la casa, y bueno, pues en ella encetemos esta idea, esta nueva etapa de la Federación y nada más que decir, más que gracias por haber pensado de inmediato en nosotros esta casa, con la de todos los pueblos de la comunidad valenciana y bueno, yo agraído y satisfet en que el día de hoy, pues es un muy buen día, torne a repetir para Casinos y para la Federación Valenciana. Casinos s'han mantingut generación a generación, esos procesos artesanales de los antes pasados, pero se han ido innovando y creando nuevos sabores y nuevos productos, adaptándolos a lo que es la exigencia de los nuevos tiempos. En Casinos se pueden encontrar en esta fira y en los comercios y los obradores de los mestres artesanos, se pueden encontrar los torrones de toda la vida, que a todos nos venen al cap, que son el Torro Blá, el Torro Dur, el Torro de Llema, el Torro de Llema Tostá, el Torro de Guirlatxe, que son los tradicionales, que a todos nos sonen, pero en Casinos os tengo que decir que podéis encontrar más de 90 variedades de torrones artesanales. Y puedo deciros, como variedades, el Torro de Mojito, el Torro Alcaba, el Torro de muchos sabores de chocolates, el Torro de Crocanti, el Torro de Lleta Merengua, el Torro de Horchata y así hasta más de 90 sabores totalmente feitos artesanalmente. La ventaja que tiene el pueblo y Casinos y el Sobraors es que los torrones se hacen en barras de 5 y de 10 kilos y que se ven todo al tall. O sea, que tú vas allí y dius, pues tallan por aquí, tallan una pastilla más grossa, más psicoteta, y es todo señas de calidad y todo de artesanía.